Supervivientes salvó a dos nominados, recibió Gemma Aldón y anunció. La quinta gala de Supervivientes 2023, Tierra de Nadie tuvo varios protagonistas y dejó momentazos para recordar. El más llamativo fue el cambio de opinión repentino de Ginés al ver a Yaisa en la playa y tras haberse declarado a su ex-mujer, tan solo dos días antes, su novia se había presentado para pedirle explicaciones e informarle de que se convertía en nueva superviviente. Tras el abandono forzado de Gemma Aldón, al enfrentarse a todo ello, el TikToker acabó decantándose por su relación con ella. El programa también celebró su ceremonia de salvación con Raquel Mosquera, Adara Molinero, Asraz Beno, Alma Boyo y Jonan Biergo, los nominados de la semana, y recibió en plato a la hija de Ana María Aldón. Y Carlos Sobera anunció los planes para la gala del jueves, habrá un cambio de organización con los concursantes en nuevas playas y nuevas divisiones en dos nuevos grupos que escogerá la audiencia. Raquel Mosquera, Adara Molinero, Asraz Beno, Alma Boyo y Jonan Biergo eran los nominados de la semana. Ninguno de ellos quiere marcharse, por lo que expresaron su deseo de ser los salvados de la noche. El reality, como es habitual, los sitúa en la plataforma de la ceremonia de salvación y allí la primera que cayó al agua fue Raquel Mosquera, por lo que continúa en la lista negra. Tras ella, el siguiente en continuar como nominado fue Alma y después Asraf. Unos desafortunados, que alzaron a Adara y a Jonan como los dos primeros salvados. Se abrazaron y gritaron de alegría por continuar viviendo la experiencia. Gemma llegó a plato con una sonrisa y directa a abrazar a su madre que confesaba sentirse orgullosa del programa que había hecho su hija. Tras las lágrimas de emoción, Sobera preguntaba a la exconcursante por su lesión, Estoy bastante medicada pero poco a poco voy mejorando. Gemma confesó que sus grandes miedos, dentro de la isla, fueron porque hay muchos momentos muertos y la cabeza se pone a pensar que si mi hija se iba a olvidar de mí. Mi novio. Porque llevamos muy poquito tiempo juntos y me fui a esta aventura, explicó. También le preguntaron sobre Raquel Mosquera, quizás he tenido malas palabras. Pero no me gusta la actitud que tenía Raquel y lo he dicho. No me quería callar nada, aseguro. La segunda expulsada de la edición entraba también en plato para reencontrarse con su hijo, al que hacía más de un año que no veía. Te amo mucho, le decía el entreabrazo si ella no le soltaba. Al sanarse junto a Sobera, confesó que no tenía tantas ganas de marcharse de la isla hasta que llegó a la playa de los olvidados, de verdad que esa playa era inhumana. Sin embargo, para concluir, aseguró que se llevaba como aprendizaje la fortaleza del ser humano, que es capaz de superarse y señaló a Diego como el más preparado para ganar. Suapo, graso, nimenea altu, te-l vede, sau carpo, trăi să vă mănânc vers cu vers card intens. Trăi să crezi, crezi, ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă barc cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie. De grade Celsius, te rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.